¡Como tú sabes! Decirle a mi pueblo sin vacilación Que el candidato del frente es la mejor opción Para que sigamos progresando Por el frente hay que votar Para seguir dando seguimiento A su programa en general Es un secreto porque todo te vende saber Que el presidente de los pobres se llama Daniel Porque ya estamos convencidos Que como él no hay otro igual Por eso estamos muy unidos Con este amante de la paz Unamos las manos, unite mi hermano Marquemos en cascada en la dos El pueblo unido ya grita Daniel Hasta el final vamos con él Con Charlie Muñoz Un secreto porque todo te vende saber El presidente de los pobres se llama Daniel Marquemos en cascada en la dos El pueblo unido ya grita Daniel Hasta el final vamos con él ¡Eso es Charlie! ¡Eso es Charlie! ¡Eso es Charlie! ¡Sальную rolación! ¡Vamos! ¡Yer "'Polverde'